La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 13 Estamos haciendo la Central Deportiva Lo vamos a saludar a Lautaro Trullet Un hombre importante en el mundo tatengue Con un gol en un clásico muy especial El último del siglo como se definió aquel cruce ante Colón En el estadio 15 de abril en septiembre de 1999 Después de una década muy complicada para el Tate Tras las finales de 1989 Fue todo de Colón Hasta ese partido, hasta ese clásico, hasta ese gol El primero de Lautaro Trullet Y el segundo del Kuki Néstor Silvera Empezamos este bloque Lautaro, bienvenido a la Central Deportiva Nicolás May, Emiliano Guardia Te saludamos, ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo Acá, bueno, en Villamaría me estoy radicado Bueno, con la actualidad que vive todo el país Y bueno, también recibiendo los primeros fríos ya, ¿no? Lautaro, contale un poquito a la gente Estás, es verdad, hace mucho tiempo allí en Villamaría Una de las ciudades más importantes de la provincia de Córdoba ¿Qué estás haciendo hoy por hoy actualmente? Bueno, sí, como bien decís vos Estoy radicado acá ya hace varios años Y bueno, durante mucho tiempo lo usé como base Que me movía trabajando cuando era llevante de campo de mi viejo Hasta que bueno, después pude, arranqué solo Y bueno, ya hace, este es el cuarto año que voy a arrancar Dirigiendo en la liga de Río Cuarto Que es una linda liga, una liga competitiva Estuve tres años en un equipo que era de General Cabrera Y bueno, y ahora, ahora, menos de un mes Un mes que pasé a un curso de Maxón Juvenil Que es ahí de General Dessa Dije bien en mi introducción Que apareciste en un partido clave En un momento muy difícil Después de una década muy dificultosa para Unión Porque los resultados no lo acompañaron Desde ese 1989 hasta ese septiembre de 1999 Sí, sí, exactamente Como bien lo dijiste vos Y es más, si bien siempre hablamos que los clásicos son partidos aparte También la realidad es que Colón a ese partido llegaba Perdón, si no llegaba primero, llegaba segundo Llegaba ahí en los puestos de arriba Y nosotros que un arranque de torneo que nos había costado mucho Y bueno, la verdad que después de diez años pudimos ganar Un poco como decías vos Se armó un poco que era el último partido del milenio Porque fue en el año 99 Y bueno, me tocó ser partícipe directo Pero en realidad el equipo hizo un gran partido Un partido muy sobrio Que lo controlamos a Colón Y bueno, pudimos convertir Y lo terminamos ganando con un hombre menos, ¿no? Lautaro, ¿cómo estás? Emiliano Guardia te saluda Buenas tardes ¿Qué tal, Emiliano? Buenas tardes Bien, bueno, gracias por este contacto también Una vez más, después de mucho tiempo volvemos a conversar Lautaro, yo te quería consultar realmente Por cómo era jugar en ese momento los clásicos Porque bien lo marcaba recién Nico También lo charlabas vos Se venía de diez años muy difíciles en materia de clásicos para Unión Después de aquellas finales del 89 Donde parecía que había un clásico Y que para Unión iba a ser todo demasiado difícil Demasiado complicado ¿Les costaba mucho por ahí cargar con esa mochila? Saber que pasaban los clásicos Pasaban los años Y no podían vencer a Colón En momentos donde incluso Parecía que ganaban un partido, ¿no? Y por ahí se lo empataban Bueno, sí Sí, porque ¿Pesaba? Sí, pero viste, a medida Es como los mismos equipos Cuando a veces se le escapan muchas posibilidades de ascenso Y pareciera que cada Que se le viene la historia Cada vez que bajó una Los fantasmas Hasta que, bueno, en un partido Se logra revertir eso, ¿viste? Pero bueno, probablemente que Nosotros, yo había tenido la suerte Que ya en el 96, 97 Creo que habíamos jugado con Colón También y nos habíamos empatado En cancha de ellos Nosotros con ese punto Nos habíamos salvado del descenso Y habíamos privado a Colón O sea que ese empate también En su momento se vivió Como un triunfo para nosotros Y bueno, después Claro, Colón estaba perdiendo el campeonato Y Colón estaba buscando ahí la permanencia Y lo consiguió con ese empate Que se jugó en tres semanas Por la noche Exactamente Exactamente Entonces, bueno Eso habría sido algo parecido A una victoria para nosotros Y después, sí Después nos trasladamos Hasta el 99 Donde, bueno, sí Fue importante cortar esa racha Porque ya eran Eran muchos años Como bien decías vos Diez años Y Pero Desde el minuto cero El equipo estuvo tranquilo siempre La verdad que eso Hay que reconocerlo Estuvo tranquilo Manejó los tiempos Y controlamos a un Colón Que era un equipo importante Y así todo Y también nos pudimos lastimar Creo que lo ganamos bien Claramente el partido La verdad, Lautaro Es que lo ganaron Con muchísima autoridad De ese partido Y pensar que Habían hecho méritos En el vertiempo Pero en el complemento Arranca y se quedan Sin el chango Sin el changuito Cárdenas Unión mete los dos goles Jugando con uno menos Porque después Lo expulsan a Marini Terminan con diez los dos Exacto Sí, sobre el final Lo expulsan a Marini Y bueno, gracias Yo digo gracias Que suena medio hasta cómico Pero gracias a que Lo expulsaron al chango Pude hacer el gole yo Porque en realidad La jugada esa Es para un zurdo Y siempre la practicábamos Con el chango Y bueno Desde el banco Me hace la seña JJ en ese momento De que vaya a hacer la jugada Y la verdad Que nadie de Colombia Esperó en el área Ni tampoco que hagamos Una jugada A esa altura de partido Por ahí donde la expulsación Estaba a mil Ya no se piensa tanto Bueno, tuvimos nosotros Y tuvimos la lucidez De poder hacerla ¿No? Se venía trabajando mucho Esa jugada Porque es el pájaro ¿No? El que da el pase Sí Sí, sí Son jugadas Que se trabajaron mucho Que Es más Yo soy sincero Al día de hoy Hay jugadas Que hace diez años Las practicaba como jugador Y hoy las hago como técnico Y siguen Siguen saliendo Es cuestión de práctica Y de tener decisión Y precisión En el momento En el que ejecutabas ¿No? Marca Viendo justamente La imagen de la tele Que el remate No es un remate perfecto Sino que Hasta el efecto De no darle Con toda la pelota Más La cantidad de piernas Que tapaban a Leo Díaz Hacen que la pelota entrara ¿Qué sentiste vos Cuando ves que en el arco De la tribuna Hernán René Solari El balón ingresa En el momento del festejo Yo creo que vos No sabías Cómo festejar el gol ¿Pero qué sentiste vos Cuando ingresa la pelota Cuando explota la cancha? Bueno Son Son momentos muy difíciles De De escribir con palabras Más para uno Que no Por ahí no está acostumbrado A convivir con el gol Y Sobre todo En Partidos tan importantes Lo que sí Lo que sí recuerdo Es que salí corriendo Y Salí medio como Para la tribuna de Colón Y bueno Enseguida me di cuenta Que Que me estaba yendo Para el otro lado Entonces La contramano Fue el arco Fue el arco de atrás De la redonda No, porque uno siempre fue muy Es muy respetuoso De De todo De los clásicos De los rivales Entonces uno En ese momento Tenía miedo Hasta Hasta por ahí A uno Lo pueden amonestrar Por evitar un gol Con una provocación Claro Entonces sí Me acuerdo que pegué la vuelta Pero De escribirlo con palabras A mí la verdad Que no me saldría Es una explosión Una expresión Un grito Una alegría Que bueno Que solamente te la da el fútbol Y en ese momento Y hablando de ese momento Lautaro Cuando pasaron los años Pasa el tiempo Bueno Hoy pasaron Creo que ya 22 años De ese momento ¿Lo recordás? ¿Qué sensación Se te viene Al cuerpo A la cabeza Cuando ves esa jugada Y ese festejo Justamente alocado? Bueno Un poco Cuando me acuerdo Y empiezo a mirar Algo así Acá mi familia Me carga Y dice Uy Le agarró Un viejazo Pero La verdad Que los que Bueno Un poco Las redes sociales Un poco Un poco Ustedes Un poco Muchos los hinchas Son los que hacen Que bueno Se mantenga Se mantengan vivos Esos recuerdos Esas fechas Esas anécdotas Así como bien Tiene Tiene esa fecha Otros clubes Tienen otras Que bueno Que se festeja Que se charlan Así que Así que bueno Unas cosas Que quedan En el fútbol Y bueno Que están teniendo Recordarlas El título De ese clásico Era El clásico Del siglo ¿Se hablaba Dentro del plantel Que Se definía A ver Quién terminaba Arriba del otro En el historial En ese siglo XX? ¿O no le daban bolilla A eso? Porque me acuerdo Que estaban instalados En los medios No No se conversó Mucho Se conversó Sí Sí me acuerdo Que llegábamos No sé si era 24 24 Y 24 Una paridad increíble Y hoy sigue siendo parejísimo Claro ¿Cómo? Y hoy sigue siendo Muy parejo Ah sí Sí Sigue siendo Es que es muy difícil Que uno Se imponga sobre el otro Partidos mínimos Va a haber Pero no En ese momento No La verdad No le dimos Tanta importancia A eso Si hay partido Y a ver De qué manera Lo podríamos sacar Adelante Porque fue además Una semana muy complicada En unión Una de las grandes figuras Del equipo Darío Cabrol Lo saca Del once El negro JJ López Todo lo que conlleva A quedarte sin una figura De esta índole La aparición de Palito Manrique Que juega un muy buen partido También Vos vas a la derecha Se jugó a la de ajedrez Fue la del técnico Claro Sí, sí Se jugó Se jugó a la vida La verdad Para hacer semejante cambio El Kuki Silvera Luego hizo una carrera bárbara Pero era un muchacho muy joven Estaba Gallo Que había antecedentes Por su paso En la selección peruana El flaco Passet El negro Pass Que venía de River El perro Donet Que ya había ascendido Con vos Lautaro También en 1996 El Changuito Cárdenas Que daba sus primeros pasos En primera Digo Era un equipo Que tenía mucha juventud No sé si Compararlo con el que va a jugar El próximo fin de semana En cancha de Colón Pero digo No había tanta experiencia En el lomo Como para afrontar un clásico No No La experiencia Bueno Lo nombraste vos En ese momento Lo tenía Domisi Passet Un poco el perro Donet Bueno Hayote Para nosotros era nuevo Pero Pero Y ese partido La rompió Aparte el negro Era un jugador importante Y como decís vos Por ahí la semana Que vos me preguntabas Si se charlaba Lo del partido De fin de siglo Lo que se charló Mucho en la semana Me acuerdo Era Bueno El hecho de que Le habían sacado A Darío Del equipo Eso sí Que Por lo que Por lo que Siempre significó Darío Para Unión Así que eso sí Se comentó mucho Y pero Bueno Todos los nombres Que vos Estuviste dando Recién en el equipo Creo que bueno Cada uno individualmente Y en el conjunto Hicimos un gran partido Si no hubiese sido difícil Sacarlo adelante Su partido Y el domingo ¿Qué esperás? Analizando lo que tiene Colón Cómo llega Colón Lo que tiene Unión Cómo llega Unión Están ahí los dos Colón clasificado Unión en puestos De clasificación No va a haber gente En el Brigadier López Para mí Es un factor Que le quita presión A los dos A los dos Porque jugar Con los hinchas de Colón Dice bueno Salgo a la cancha Tengo mi gente Pero si el resultado No acompaña La gente Viste en el murmullo El jugador No puede hacer oídos sordos Y para el jugador De Unión Sobre todo Para los novatos Tener a treinta y pico mil De personas Tampoco es fácil Salir a jugar Un partido así Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Que primero Que esta clase De partido Después te la pones Imaginar este partido Que es decisivo Por supuesto Que es mucho Más para Unión Desde lo numérico Que para Colón Que juega más Por la gente Digamos de alguna manera Este partido Porque ya está clasificado El hecho de jugarlo Sin gente Le hace faltar Un condimento Esencial En el fútbol Pero yo en el plano Futbolístico Creo Bueno Ya un poco Lo que hemos visto De largo del torneo Colón Un equipo Compacto Que le Es difícil Que le hagan goles Y con dos Dos jugadores Que hoy Los dos delanteros Que están en un En un muy buen nivel Acompañados De otras individualidades Que andan bien La verdad que Colón Ha hecho Está haciendo una gran campaña Lo mismo Cuñón Yo creo que Yo creo que no sé Si mucha gente Se esperaba Cuñón A esta altura Del torneo Este Entre los cuatro primeros Faltando una fecha Si creo que Unión Va a necesitar Ganar el partido Me parece Que con el empate No le va a alcanzar Porque ya tendría Que tener dos o tres Resultados A favor Ya no dependería De sí mismo No dependería De sí mismo Ya tendrían que dar Otras combinaciones De resultados O sea que para mí Vamos a ver Un partido interesante Unión va a buscar Que es lo que hace siempre Por ahí a veces Lo que digo yo En esa búsqueda Genera Varias opciones Y no convierte tanto Y bueno Y Colón Lo que hablaba un poco recién Tiene jugadores De mitad de cancha Para adelante Que están en un Muy buen nivel Entonces Me parece que va a ser Ojalá Me imagino yo Un partido abierto Buscando Buscando Unión Y bueno Colón tratando de aprovechar Los espacios Que deja Unión Lautaro Más allá de Cómo llega uno Cómo llega otro Siempre se habla De esto en los clásicos Que por ahí No importa tanto Cómo llegan Pero sí por Por la composición Del plantel Es importante O es un plus Tener jugadores Con mayor categoría Mucho más recorrido Más experiencia Como los que tiene Colón O por ahí En la juventud También puede tener Otra rebeldía Y Yo digo que La mezcla Siempre es lo ideal Tener la mezcla De experiencia Y juventud Es lo ideal Por ahí Sí Es verdad que Unión Por ahí Tiene un plantel Más joven Pero Me parece que va a tener O sea Lo veo a un equipo Con rebeldía Con capaz de Por lo que lo he visto De visitante Con Ha ido a buscar resultados De visitante Tratando de Superar el rival Con rebeldía Con resultados A veces arrancando En contra El otro día En un partido Bien defensa y justicia Hoy está guismado Por el COVID La doble competencia Pero no No es fácil ganar La defensa En Varela Y bueno Pudo Pudo Un triunfo importante Así que no Tengo mucha fe Que le Unión Mandar bien Este partido Lautaro Te hago la última Y tiene que ver Con Unión Vos Tenés un apellido Histórico Ligado Por lo que han hecho Con tu papá Como jugadores Él como entrenador Es un sueño Es un objetivo En tu carrera Ahora que ya estás También como Entrenador solista Ya no con tu viejo En el cuerpo técnico Volver a trabajar Al club No sé si dirigir a la primera O meterte con inferiores ¿Hay alguna idea De eso te gustaría? ¿Lo deseas? Bueno Siempre Siempre que uno Arranca esta carrera Quiere Quiere seguir creciendo Y avanzando En pasos cortos Más que nada Y seguro Ojalá que en algún momento Se me pueda Se pueda presentar La La oportunidad De volver al club Habría que ver En Carro Y por supuesto Que un poco como decís vos Uno no es nece Y sabe que para ir A primera Se necesita otro tipo De hacer otro tipo De trayectoria Para llegar ahí Pero Pero ojalá Ojalá porque uno Bueno A la distancia Después va viendo Lo grande Que son los clubes Cuando empezás a trabajar En otro lado Lo importante que es Que es Unión Indudablemente En el hecho de Yo haber decidido Instalarme en Villamaría Me alejó un poco Yo digo Zona de confort Que yo por ahí En Santa Fe Estaría más rodeado De posibilidades Bueno Un poco acá Me las tuve que ir Buscando solo Y bueno Por ahora Vamos a vivir Pero bueno Ojalá que en el futuro Se pueda dar De volver a Unión Y habría que ver En qué lugar Gracias por este tiempo La verdad Un gusto Charlar con vos Hacerle extensivo El saludo A tu viejo A tu familia Un abrazo enorme Lautaro querido Y lo mejor Lo mejor en tu carrera Y ojalá que se te dé Esto de los sueños De los proyectos Que están en la vida Para ser realizados Así que nunca hay que Bajar los brazos Por supuesto Por supuesto Y muchas gracias A ustedes por el llamado Un abrazo grande Gracias Hasta luego Lautaro Truchet Señoras y señores El ex defensor volante Del club atlético Unión Con ese ascenso De 1996 Siempre fue El hijo del técnico Como para minimizar El trabajo de él Que nunca Tuvo el puesto ganado Nunca fue titular indiscutible La verdad Siempre la remó Siempre la remó Pero en ese septiembre De 1999 Hizo feliz Al hincha Unión En una década Durísima Y muy favorable A Colón En ese clásico Que se definió Como la final del siglo Unión ganó 2 a 0 Lautaro Truchet El Kuki Silvera Marcaron los goles Y Truchet Lautaro Habló con nosotros En esta edición De la Central Deportiva La Central Deportiva